Muy buenas gente, mirad que tenemos aquí, es un murciélago ratonero mediano, vale, es un Miotis bliti, vale, una preciosidad, la subespecie que corresponde aquí a la península ibérica sería Oxinata, vale, perdonad, me pica un poquito, mirad que preciosidad, vale, este pues habita en lo que son las tepas, los bosques, los chaparrales, las llanuras, pastizales, bueno, en realidad vendrá seguramente del campo de aquí detrás, vale, y bueno, se encuentra en Portugal, Francia, España y tiene una distribución bastante amplia, ahora buscaré yo un mapita porque la verdad que no me la sé toda la distribución que tiene, forma grandes colonias, vale, y las que por ejemplo tienen miles de hembras no suele haber prácticamente apenas macho en ellas, y estas colonias se separan lo que es en agosto, vale, y se reproducen, aunque en muchos casos pues está demostrado que se puede reproducir todo el año, miradle la carita, es que cuando se enfada pues, mirad como muerde, ¿histo? El bocadito que pega, pues, ¿qué estaba diciendo? Ya se me ha olvidado, que bueno, que pueden reproducir todo el año, duran sobre 4 o 5 años, vale, normalmente entre el primer y segundo año ya pueden reproducir, los machos tardan un poquito más a las hembras, curioso, su alimentación principal o, digamos, la que más le gusta son coleósteros, grillos, miriápodos, escarabajos, ¿vale? Por ejemplo, a los escarabajos peloteros le gustan un montón, y bueno, saltamontes, cazan mucho, esto es un dato muy curioso, cazan mucho en lo que está estático, los animales que están, los bichitos que están parados a lo mejor en ramitas de las praderas, en algún arbolito, en el mismo suelo, y el vuelo que tienen es muy lento, aunque no lo parezca, mirad qué precisidad, mirad qué pedazo de alas, ¿vale? Como es el mediano, no es el grande, se puede confundir con el miyoti-miyoti, ¿vale? Este solo ha medido unos 7 centímetros, la coloración de arriba es igual, en plan pardita, digamos, pardita gris-ceniza, la zona ventral, ¿veis? Es blanquita, si se puede apreciar ahí, está un poquito más pequeño, mira, por ejemplo, el 95% de la población de bliti, mirad, ¿veis esa manchita que tiene ahí entre las dos orejas, blanquita? Eso quiere decir que esta es un bliti, ¿vale? Que esta especie sería un bliti. Si, por ejemplo, digamos un 5% no poseen esa mancha, sería un miyoti-miyoti, lo podríamos diferenciar a lo mejor por el tamaño de los antebrazos, que no supera los 6 centímetros, por el tamañito y tal, pero sería muy poco fiable, ¿vale? Esto. Las hembras son un poquito más grandes que a los machos, que no lo he dicho. ¿Por qué tengo guantes? Es una cosa muy curiosa, ¿vale? Como ya sabéis, los murciélagos tienen, vamos, tienen siempre ácaros, tienen bichitos, pulguitas, como lo queráis llamar, ¿vale? Y aparte son reservorios, ¿vale? Pueden alojar en ellos virus, bacteria y tal, y pueden producir enfermedades. La rabia tan conocida, por ejemplo, se ha producido en muchas especies de murciélagos, aunque digamos que en el bliti, en este caso, pues no hay registro de dicha enfermedad, ¿vale? Ponerla así, ahora lo pongo mejor que la blete, me voy a quitar el guante porque si no le hago un poquito de daño. Un momentito. Bueno, mirad qué preciosidad, mirad qué viaje de alas. Como ya digo, este vendrá seguramente del campo de atrás. Mirad qué bonito, mirad la dentadura, una preciosidad. Vale, voy a poner un momentito del verguante. Ahí está, vale. Mira, mira, ¿se ve el bichito ahí? Vale, esto es un caso muy curioso, hay muchos, ¿veis? Eso que parece una arañita, muchas especies de ácaros, parásitos y tal, ¿vale? Que hacen simbiosis con ellos. Habitan en ellos, pero se comen las demás pulguitas y demás ácaros que habiten en ellos. Mirad la envergadura, ¿vale? Qué bonito. Voy a dejarlo ya volar, ¿vale? Estaros pendientes. Y bueno, espero que os haya gustado y próximamente más. Ahí se va.